Estamos avanzando con los que están en la mesa de aquí, por favor. Estamos avanzando. Voy a irse a nuevo. Voy a ir pasando. ¿Pregue? Pase. Camp to the. Camp to the. Camp to the. Camp to the. Camp a. Camp. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz por parte de Dios, nuestro Padre, y el Cristo, el Señor, estén siempre con todos ustedes.